Bonita canción hay para la novia de parte del novio, dice Esa bonita canción, especialmente para ellos, se llama, dice El beso de tu boca, disfrútenlo Y después nos están pidiendo por ahí la ametralladora, dice Claro que sí, vamos a complacerlos Pero pronto, pronto, vámonos con algo romántico Especialmente para la novia de parte del novio Se llama, dice, el beso de tu boca Y suena así, compadre Vamos a brindarle un fuerte aplauso Esa canción se llama, dice, el beso de tu boca ¿Cómo quieres que me aleje? ¿Cómo quieres que te aleje? Si apenas te empiezo a querer Y ni pienses que te olvide Porque mi amor te lo pide Que tú has de ser mi mujer Pero ver si a mí me toca Y ese beso de tu boca Quise ser tu primer amor Pero si yo te prometo He de cortar de tu hueco La más exquisita flor Hasta parece que me estoy casando Si nací para quererte Solo que venga la muerte Así te podré olvidar Pero siento que en mi pecho Que por Dios que no hay derecho Para dejarte de amar Quiero ver si a mí me toca Es el beso de tu boca Es el beso de tu boca Y ser tu primer amor Pero si yo te prometo Que de cortar de tu hueco La más exquisita flor Por venir a ver tu cara Ya tuve que rodear Si no puedes hoy, mañana No me avisas cuando puedas Pídame a con estos modos Hasta dudo que me quieras Entre el mar y las estrellas Que pasean las blancas No ves Si te casas tú conmigo Hasta de princesa subes Y si no te doy un tiro Eso es pa' que no lo dudes Y no más por eso voy a echarme un trago Que me den de arriba Que me den de abajo Y no más por eso voy a echarme un trago Yo jamás me asusto De las cosas que hago Si me matan a balazos Quien sea con mi estrelladora Aunque me hagan mil pedazos Siempre soy el que te adora Siendo y moriré en tus brazos Aunque seas acordadora Y no más por eso voy a echarme un trago Yo jamás me asusto De las cosas que hago Y no más por eso voy a echarme un trago Echarme un trago Que me den de arriba Que me den de abajo Ahí quedó compadre Mira nomás Porque están viendo la ametralladora Sentaciones viejitas que no pasan de moda Qué bonito Mira nomás recordar Es volver a vivir Y compadre Así es que Diviértese Diviértese A la gran de saludcita Con calmita por ahí Para los novios Mira nomás Están en la pista Prestos para bailar guapango Así es que Vindo Felicidades De sur de esta noche Que Diosito los bendiga siempre con mucha salud, que es lo más importante tenemos salud, en estos tiempos la tenemos hecha, así es que felicidades muchachos, diviértanse a lo grande disfruten su noche, y bueno, seguimos avanzando